Hola y muy buenas noches a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Hoy, viernes 9 de octubre del 2020, tenemos muchas noticias de que platicar Incluyendo una que podría poner fin a la carrera de Nicolás Castillo en el Club América También vamos a tocar el tema de los lesionados Hablaremos también de la América Femenil, de Diego Lainez y también de los seleccionados nacionales que tuvieron participación el día de ayer Pero bueno, ya sin más preámbulos, empecemos con el video del día de hoy Hoy viernes, América sigue monitoreando a sus lesionados que son prácticamente 5 3 al parecer ya están recuperados y hay otros 2 que están lesionados aún y siguen en duda para el partido ante el León Y de hecho, hoy Benedetti, Sergio Díaz y Paul entrenaron al parejo con sus compañeros Y parece ya un hecho que podrán estar contra el León Obviamente, Sergio Díaz ya entrenó el día de ayer al parejo Pero querían calarlo otra vez de nuevo para ver si tenía otra molestia o cómo iba progresando A ver si no recaía en su lesión Y al parecer no es el caso Está bien Sergio Díaz Benedetti obviamente jugó sin ningún problema Y Paul ya está recuperado de su lesión en el tobillo Tocando el tema de Benedetti Como él lo mencionó en su momento Solo fue un dolor de un golpe y no hay de qué preocuparse También el América no estaba tan preocupado Obviamente los estudios que le hicieron son mera precaución Si no lo usaron en los entrenamientos Entrenándolo al parejo de los compañeros Obviamente era para cualquier duda Para evitar una posible lesión más grave Afortunadamente no fue así Benedetti está al 100% y entrenó hoy sin problemas Los que siguen en duda son Cáceres y Aguilera Lo de Aguilera ya se sabía Pero me extraña lo de Cáceres Al parecer no se recupera del todo Y él es una de las dudas para el partido ante el León Como les digo es un poco raro para mí Porque según yo Cáceres avanzaba muy bien Y era muy posible que iba a estar ante el León Pero al parecer no es así Ellos dos son las únicas dudas Y tienen 10 días para poder estar al 100% O mínimo llegar a un punto donde puedan estar en la banca Ante el León para cualquier emergencia Yo creo que Cáceres si llega Pero Aguilera no Porque él tiene molestias aún Volvió a recaerse dice en su lesión Y no creo que lo vayan a arriesgar ante el León Tomando en cuenta como le fue ante Chivas y Cruz Azul Esperemos que mínimo esté Cáceres Y pueda jugar al lado de Ramón Juárez Para tener una defensa aún más sólida Las chicas de la América Femenil se preparan para jugar ante Tigres en Monterrey Siempre es un escenario muy difícil Y claro, una de las mayores victorias en la historia de la América Femenil Tendrían que ser el primer título que se ganó ante Tigres en el Volcán Si mal no recuerdo fue en penales y fue en el año 2018 La misma vez que creo que la Sub-20 la ganó Y ya de ahí la ganó el América ante el Cruz Azul Un año lleno de gloria Después de ahí vendrían varios títulos Creo que de ahí siguió la Copa MX Después se ganó el campeón de campeones Y hoy 2020 no nos hemos podido coronar Lamentablemente Pero creo que la Liga es la posibilidad más grande Obviamente nos quitaron la posibilidad de la Conca Champions Después de haber goleado al Atlanta United Pero Al parecer eso se va a reanudar Pero me desvió un poco Estábamos hablando de la América Femenil Quería mencionar eso porque Se me hacía un dato muy importante Pero se le ganó a Tigres en esa final Y eso que Tigres no es un flan Tigres siempre está peleando los primeros puestos De hecho hoy es el primer lugar de la tabla general Y no va a ser para nada un partido fácil América Femenil tiene varias bajas importantísimas Y esperemos que puedan sacar un buen resultado Hoy no viajan para entrenar por la tarde El sábado temprano viajarán a Monterrey Para jugar ese mismo día Esto de acuerdo con Brian Frias Espinosa en Twitter De hecho Leo Cuellar en conferencia de prensa Confirma la baja de Montserrat Hernández Pero recupera a Janay González Quien sí hará el viaje tras estar lesionada Ella también venía siendo una duda Y se tuvo que esperar hasta el último momento Para determinar si iba a poder estar Y al parecer ya está al 100% Se viene un partido difícil Ante un rival difícil Que es el superlíder del torneo Y las águilas no están tan lejos del superliderato Solo son unos cuantos puntos Y de ganar este partido Podrían ayudar sus posibilidades De recuperar el liderato que les pertenece Obviamente están invictas Creo que también Tigres están invictas Va a ser un muy buen partido Y esperemos que las chicas águilas Saquen un muy buen resultado Pero bueno, si te está gustando la información Al momento No olvides dejar tu pulgar arriba Suscribirte en el botón rojo de abajo Si quieres recibir todas las noticias Más recientes del Club América Con opiniones reales Donde no buscamos besarle los pies A absolutamente nadie Y lo importante aquí es Darle a la campanita después de suscribirte Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un nuevo video Y la oferta sigue latente Si tú sabes de computadoras Si sabes cómo programar una aplicación En Android o en iOS Y quieres colaborar conmigo O trabajar conmigo Serás recompensado Solo me tienes que mandar un correo Negocioslayuntv.gmail.com Ese es No me mandes correo para ninguna otra cosa Hubo alguien que me mandó un correo Para decirme que tengo un buen canal Y así no se hacen las cosas Ese correo es para puros negocios Agradezco que se hayan tomado el tiempo Para hacerlo Pero Porfa No lo hagan No les voy a estar respondiendo Los voy a estar eliminando De ese correo Ese es un correo Meramente para negocios Así que no me estén mandando Mensajes ahí Búsquenme en Instagram Layuntv Búscame en Twitter Búscame en Facebook Coméntame allá abajo en los comentarios Pero no me manden Mensajes normales A mis correos de negocios Así que eso ya sigue latente Si quieres participar O si quieres trabajar Al lado mío Serás recompensado Con dinero obviamente Y pues bueno Fue todo Mándenme un correo En los comentarios Díganme si quieren Trabajar conmigo Y podremos negociar algo En el video Del día de ayer Les dije a ustedes Como parte De la trivia Que me mencionaran Quien fue el goleador Del Club América En el campeonato Del 2018 Obviamente me refería En el torneo general Varios de ustedes Dijeron Oribe Peralta Y esa es una respuesta Errónea La respuesta correcta Es Bruno Valdés Así es Nuestro defensa Fue nuestro goleador De ese torneo Y la verdad es que Es algo Impresionante Bueno El torneo de Bruno Ese año Fue impresionante Y hoy Si mal no recuerdo Está a punto De romperle el récord A Alfredo T Tiene además Goles como defensa central Así que Tres de ustedes Van a estar apareciendo En el video del día de hoy Si le acertaron Pero no se desanimen Si no aparecen En el video del día de hoy Lo único que tienen que hacer Para mañana Aparecer Es decirme A mi Quien es Tu jugador favorito Del actual plantel Del Club América Pero bueno Dejen sus respuestas abajo Y van a poder aparecer En el video del día de mañana Pero bueno Sigamos con el video Richard hoy jugó Con Paraguay 28 minutos Sin contar Obviamente El tiempo agregado Que se agregó bastante Entró al 62 Y Paraguay Empató Con Perú 2 a 2 Se dice que los paraguayos Piden a gritos La titularidad de Richard Y a mi se me hace un poco extraño Que un jugador De la calidad de Richard Titular con América El jugador más importante Del Club América Y que no esté Siendo utilizado Como titular En la selección paraguaya No se que está pasando ahí Se me hace un poco raro Porque ese jugador Tiene una tremenda calidad No solo para controlar El medio campo No solo sabe pasar Sabe pegarle De media distancia Sabe centrar Sabe poner pelotas De tiro de esquina Sabe tirarle De tiro libre Es un jugador Completísimo En la media cancha Y se me hace raro Que un jugador De esas condiciones No esté siendo aprovechado Pero bueno Esperemos ya Que esté bien Que pronto Regrese a la América Porque es un jugador Que nos hace mucha falta También jugó Con su selección Chucho López Ante Nicaragua El 10 guatemalteco Falló Una jugada clarísima Que pudo ser Su debut Goleador Obviamente recibió Muchas críticas El 10 guatemalteco Pero Bueno A todos nos puede pasar Su segundo partido Apenas en la selección Obviamente No es tanta presión Jugar ante Nicaragua O jugar con un equipo Como Guatemala Pero de todas formas Falló una clarísima Que pudo haber sido Su debut goleador Como ya lo mencioné Nicolás Castillo Está en una fase Importante De su recuperación Donde todo tiene que ir Perfecto Para vía de que Él pueda regresar A jugar Con el Club de América Para febrero Que es la fecha Que se ha estado mencionando En las últimas Bueno Iba a decir semanas Pero en realidad Fue en los últimos días Que cambió su foto De perfil En Instagram Ahora Yo subí Un video Platicando de esto Yo pensaba que era Mero chisme Mera especulación Pero al parecer Puede que signifique algo La verdad es que Está muy raro ese tema De hecho Hoy ya tiene Una del Club América Para colmo Jonathan Peña Menciona en Twitter Que en enero Es posible Que el chileno Salga Una recaída de Nico Podría pasar En cualquier momento Esto es lo que viene Con la trombosis Tiene que cuidarse De por vida Es algo terrible Que podría provocar Que pierda la pierna Una muerte De hecho Darwin Quintero Ya pasó por esto Afortunadamente Él salió bien Y si mal no recuerdo También Calero Murió de Bueno No también murió Porque creo que De los tres Que estoy mencionando El único que se murió Fue Calero Lamentablemente Pero él también tenía Una especie de trombosis Y si mal no recuerdo Fue en el brazo No en la pierna Así que es una enfermedad Dificilísima No es algo Que se debe de tomar A la ligera Y creo que los idiotas De ocasión Que están mencionando Corran a Nico Es de cristal No entienden La magnitud De las cosas No entienden Lo que está pasando Actualmente Por la cabeza De Nico Castillo Y el trabajo Que le está metiendo Para poder regresar Con América Pero como les digo Como hay Posibilidades De una posible recaída Sería desastroso Para el Club América En temas financieros Porque le tendrían Que seguir pagando El sueldo Obviamente Le van a pagar Sus gastos médicos Además de eso Quien sabe Cuanto tiempo Podría estar fuera Nicolás Castillo De las canchas Si vuelve a recaer Es por eso Que al parecer Se están planteando Dejarlo ir Y Jonathan Peña Menciona que está Bueno La balance básicamente Se está recayendo Sobre una posible partida De Nicolás Castillo Quizás por algo Cambió la foto De perfil Y bueno Ya a lo mejor Vio todo lo que Se estaba diciendo Acerca de eso Y puso de nuevo Una de él Con la de la América Está muy raro El tema Estas dos cosas Se vuelven a unir Raramente Y esperemos Bueno Por lo menos Yo espero Que Nicolás Castillo Tenga una pronta Recuperación Y que pueda Volver a vestir La de la América Porque se pagó Mucho dinero por él Le tenemos Mucha fe puesta A Nicolás Castillo Tenemos mucho tiempo Esperando que regrese A las canchas Nicolás Castillo Además de que Todo el apoyo Que ya le dio La América Sería de embalde O sea No tendría mucho sentido Haberle dado Tanto tiempo Para recuperarse Para luego correrlo En diciembre O esperar que se recupere Y ya después correrlo Se me hace un poco ilógico Yo sí creo que va a seguir Para febrero Pero con estas cosas Te ponen a pensar León actualmente Está sin estadio De hecho El día de hoy Los acaban de desalojar Todos sus títulos Todo lo de sus oficinas Los sacaron El día de hoy No me voy a meter En ese tema Porque la verdad Es que no me interesa Lo que sí me interesa Es que no hay sede Para el partido Ante el América Así es El América Y León No se va a disputar En el Nou Camp O el Camp Nou Como lo llamen La verdad es que no sé Déjenme en los comentarios Como le dicen Es el Nou Camp O el Camp Nou Creo que el Camp Nou Es del Barcelona En fin ¿Qué pasará? Aún no se sabe Se está manejando A Irapuato Como una posible opción Para albergar El partido de América Contra el León Es un tema Muy difícil Y la verdad es que Me encantaría decirles Que ya está resuelto Que va a haber Un estadio ya fácilmente elegido Pero no No es así Al momento Creo que se están enfocando más En ver el tema ese Que en buscarle sede Aunque eso sí Les digo Se viene el partido ya En literal casi 10 días Y ya deberían de estar buscando sede Aunque en estos momentos Están desalojando el estadio Pero como les digo Así el tema Con el León América Diego Lainez A petición de Pellegrini No salió del Real Betis A pesar de que hubo varias Ofertas de préstamo Y varios equipos Interesados en él Muchos decían Que hoy era el último día De Diego Lainez Se va a ir a préstamo Muchos obviamente Quisieron aprovechar De la situación Diciendo que el Betis Lo iba a vender Bueno Haciendo parecer Que lo iban a vender Y la realidad es que No fue así Pellegrini ordenó Que no saliera nadie En especial Diego Lainez Quien es un jugador Al que le gusta bastante Solo lo quiere pulir Lo quiere moldear Para ser un jugador Que pueda competir En Europa Lo que diferencia A lo que les voy a mencionar A otros equipos Es que ninguno Quiso pagar Los 15 millones Que al parecer Un equipo De la MLS Quiso pagar Por el Diego Lainez Es una gran oferta Pero creo que el Betis Pagó 17 millones Por él O sea estarían perdiendo 2 millones de dólares Algo que se me hace Un poco ilógico Además Diego quiere seguir En Europa Y su deseo No es partir A un equipo De menor Bueno A un equipo De menor nivel Y también a una liga De menor nivel Que la de España Si Diego No quisiera estar En Europa Se hubiera venido A préstamo Un año A la América Y ni tampoco Eso quiso hacer Así que Era obvio Que esa oferta No se iba A convertir En algo más serio Así que Ya con esto Termino el video Del día de hoy No olvides dejar Tu pulgar arriba Suscribirte En el botón rojo De abajo Activando la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo Suba un nuevo video Tampoco olvides Contestar Trivia Del video Del día de hoy Para poder aparecer En el video Del día de mañana Pero bueno Ya con esto me despido Los veo el día de mañana Con un nuevo video